¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en un video noticias subidote de música, vámonos ahí Ok, vale, lo dicho gente, vamos a empezar aquí con unas cuantas cositas interesantes que han sucedido en el día de hoy Y yo creo que sin duda merece la pena que os las traiga en este momento, de acuerdo, vamos a empezar con imágenes, ya sabéis como va esto, ok Vale, por una parte tenemos el Game Pass, de acuerdo Os sorprendo con una carita de enfadado, con un poquito de amor, un poquito de dinero Y que es lo siguiente gente, bueno, pues yo creo que por aquí ya van los tiros bien en condiciones, gente ¿Qué significa todo esto? De acuerdo, esperaros un segundo, voy a bajar el volumen a la música, imagino que vosotros la dejaréis de escuchar, bien Ahí no pasa nada, vamos a no volvernos locos Lo dicho peña, noticia importante, de acuerdo, Xbox debido al lanzamiento del plan del Xbox Game Pass, de acuerdo Las tiendas físicas se han cabreado un huevo, ¿por qué? Pues porque con este servicio Microsoft lo que está haciendo es motivar a que la peña lo consuma Y por consecuente no compres juegos en tiendas ¿Por qué? Pues porque la versión digital que tú alcanzas con este servicio va a estar desde el día uno Va a ser un juegazo tipo Forza, Sea of Thieves, el de los piratitas y un montón de cositas por el estilo Y más exclusivos que están por llegar en la compañía Con lo cual, dinero que tú no te gastes en una tienda física, tienda física que no se lleva un porcentaje de esa venta Con lo cual, como digo, es un destrozo, es un destrozo que Microsoft ha querido combatir de una forma que ya habréis visto en el título Ya que es llamativo, no, lo siguiente, de acuerdo Lo que quieren hacer es incentivar a las tiendas grandes, a las grandes superficies Para que compren retails, ¿ok? Compren consolas físicas, bien, en gran masa, en grandes cantidades Y llegar a acuerdos económicos para que ellos reciban un buen porcentaje en limpio por cada venta de esa consola o de ese videojuego ¿A qué se puede deber esto? Pues básicamente a lo que os estoy comentando, Peña Básicamente las tiendas se volvieron locas diciendo que ya no vamos a vender Y Microsoft les ha callado la boca O básicamente han llegado a acuerdos económicos para que compren en grandes cantidades Y así reforzar la visibilidad en tienda, de acuerdo Para conseguir que la gente se vuelva un poquito más loca O le pille un poquito más de cariño a la compañía en sí Ya que ojos que nos ven, corazón que nos siente Pues si tú estás en una tienda y ves un escaparate tope grande, verde Con un montón de neones y con una cantidad abismal de consolas Tú se te van en los ojos básicamente Con lo cual eso se transforma en dinero para la tienda Debido a los acuerdos económicos que le van a dar una ventaja que antes no existía Van a estar más motivados a la hora de vender ese tipo de consola y no la de la competencia La tienda gana, Microsoft gana, nosotros ganamos Y la verdad es que todo va a funcionar perfecto Así que oye, en cuanto al tema este de los enfados y tal Así resumiendo, Microsoft va a dar pasta Va a generar que la venta de consolas de esta compañía sea mayor Con beneficios a las tiendas, ya está Es una compañía, en este caso Microsoft Que está siendo muy agresiva con todo el tema este de la actualidad Ya sabéis, con servicios El mensaje descarado que ya nos comentaron el otro día De que son conscientes de que son los dioses en cuanto a PC Y a consola, no tanto, pero en cuanto a PC Como digo, en el futuro saben que son los dioses Y tío, eso... Están haciendo declaraciones de intenciones muy bestias, gente Y yo creo que todo esto se va a transformar en un... En una bomba, básicamente Que no sé si los va a transportar a lo más alto O se van a terminar hundiendo, ¿vale? Porque con Phil, Spencer, están tomando decisiones Muy hardcore Que o salen muy bien o salen muy mal Porque si tú echas toda la carne a tu asador Y fracasas ¿Qué más te queda por hacer, sabes? O sea, no sé, se están colocando en una situación de todo o nada Que está siendo muy interesante Porque ya estamos viendo que están provocando Que la competencia como Sony En este mes, por ejemplo, de marzo Con el Plus Te den dos juegazos Que no los hubiesen dado ni en sueños Si no se hubiesen obligados a hacerlo Para que sea más suave Sea más suave el degradado de una empresa a la otra Y no haya tanta diferencia en cuanto a prestaciones ¿De acuerdo? Con lo cual, en el caso Todos nosotros ganamos Y eso, declaración de intenciones por parte de Microsoft Untando pasta Básicamente para que las empresas Compren más cantidad de consolas Verdes Y las vendan Por así decirlo Que tenga mayor visibilidad Y sea todo maravilloso, gente Para compensar, como digo La pérdida económica que producen estos servicios digitales Con lo cual Siguiente noticia, gente Siguiente noticia Vamos a quitar aquí el tema del Game Pass El enfado El amor Y el dinero Y nos vamos a venir aquí A Mixer Más Xbox Igual A corazón, gente Igual a corazón Básicamente Dale ¿Qué es esto? Noticia Súper importante Yo ya empecé Lo estoy disfrutando Ya que es una realidad El juego vía streaming Pero bueno Parece que por fin Una consola Ha decidido Dar la oportunidad De que alguien pueda viciar Con un amigo Sin que él tenga la misma consola Que tú Eso es un pasote ¿Y cómo se consigue? ¿Qué ha hecho Microsoft? Ojo Eso está dentro del plan Insider ¿Qué es Insider? ¿Tale? Gente súper enchufada Que tiene un acceso A beta De todos los servicios Y todas las cositas Que va desarrollando Microsoft Y por así decirlo Son testes ¿Vale? Toda aquella idea Que le surge a esta compañía La presenta primero A los Insiders A los que están por dentro De la compañía Para que lo prueben Y si va todo bien Se lanza Al gran público ¿De acuerdo? No hay fecha De cuando esto se lanzará Talen Pero realmente ¿De qué es lo que estás hablando? Vale Pues tú tienes tu Xbox En tu casa ¿De acuerdo? Haces un streaming Con tu internet En la plataforma de Mixer Y tú Ahí Con tu amigo Que te esté viendo En su PC cutre De su casa O PC Master Ray Lo que quieras Le va a poder dar Un botoncito Tú a otro botoncito Y lo vas a poder Otorgar La capacidad De ser segundo player Y jugar contigo En cooperativo Es así Tal cual Como digo Esto en PC ya sucede Funciona muy bien Con aplicaciones como Parsec Por ejemplo Es la que yo utilizo Y como digo Básicamente Tú tienes tu Xbox Tu amigo no Pero a través de Mixer Y a través de tu internet Le vas a dar la oportunidad De que él Con un simple mando O con un mando Que le va a salir En pantalla digital Pueda jugar contigo Al Cuphead Al Gear of War En pantalla dividida O cualquier cosa Que a ti se te ocurra Tipo indie ¿Vale? Que los indies Como Battle Battleblock Thier Por ejemplo Son juegos que Son muy divertidos O Rocket League Por ejemplo Incluso En pantalla dividida Lo he dicho gente Nos están dando la oportunidad Desde una consola Jugar con un amigo Que no tenga esa consola Con lo cual Va a ser un pepinazo En cuanto a gráficos 2K Xbox One S Y Xbox One X La Xbox One Fat Se ha dejado a 1080 Creo De hecho no se si va a tener Este Eso No salía la información No salía la información gente Así que yo os hablo Con lo que sé Básicamente Equipo One S Y Equipo One X Transmisión gráfica A 2K De acuerdo Vía internet Con un amigo O con un familiar O con quien te dé la gana ¿Vale? Que no tenga tu Xbox Vas a poder compartir el juego Es una auténtica maravilla Gente Esto en PC Como digo Ya se hace A través de NVIDIA Game Stream O a través de aplicaciones de tercero Y es un pasote Que te den la oportunidad O sea Es como si Play Te permitiese jugar En pantalla dividida Al FIFA Con tu primo De Alcorcón O de Canadá A través de internet Mediante una aplicación Es un pasote Gente Un Verdadero Pasote Y me imagino que esto será gratis E incluido en algún servicio De estos De equipos live O algo ¿No? No sé gente El caso Me emociona Y me Me mola Porque yo ahora mismo me compré un equipo Juan ¿Vale? Y podría jugar con mi novia Que está a tomar por culo Por el tema de estudios Eh Y como digo Sin que ya se tenga que comprar otra equipo ¿Vale? Es un pasote Es una maravilla gente Sinceramente Yo pensaba que eso era algo exclusivo de PC Pero oye Mmm Me sorprende Microsoft cada día más Sinceramente yo creo que esto Debería Esta noticia debería de dar la vuelta al mundo Porque es algo Brutal O sea Con una consola vas a poder jugar Con alguien De muy lejos Tío A través de internet O sea Una maravilla gente Y si Mixer está de por medio Me imagino que todo funcionará Estupendamente Lo dicho Siguiente noticia gente Que guapo está esto último tío De verdad Me Cuando estaba leyendo la página web Gente de noticias y tal Tío Me emociona Me emociona Gente Por cierto Tenemos aquí lo último ¿Qué es lo último? ¿Tale? Básicamente Rumores De que diablo puede llegar A Nintendo Switch Esto ya se sabía desde hace días Pero hoy Blizzard La ha liado ¿Por qué? Pues porque ha hecho un GIF Un meme De acuerdo Un clip de vídeo En su perfil oficial de Twitter En el cual aparecía Una ventanita De acuerdo Con un interruptor Este es el interruptor De la tele que tenemos aquí De acuerdo Con el cual Se encendió una bombilla Se apagaba la bombilla Y aparecía un diablo De diablo Del juego De acuerdo ¿Dónde está la gracia? Tal en si es como una ventana Con una bombilla Que se encende Se apaga Y aparece el diablo Va a meterte el susto ¿Vale? La gracia está En que se ha hecho viral Debido a que las personas Han relacionado el Click El interruptor En inglés Con el juego de palabras Ya que interruptor En inglés se dice Switch Pues ¿Qué consola Está hoy en día Teniendo rumores Que va a tener cositas Con Blizzard Con diablo? Nintendo Switch Pues la gente Ha relacionado eso El switch de la luz Con la switch De la consola Y obviamente El logotipo del diablo Con ello ¿No? O sea Y luego también iba a acompañar Una frase que ponía Dulces sueños Era todo muy sospechoso Y yo creo que esto puede ser Un movimiento Para viralizarse De acuerdo Previo Previo A una noticia oficial Dentro de un par de semanas Una semana Quizás días Horas No lo sé gente Pero es muy llamativo ¿No? Que jueguen ahí Con el tema de Switch Y diablo En una imagen Está gracioso el tema Y sobre todo Muy interesante Gente Me alegraría muchísimo Que llegase a una consola Portátil decente Como es esta Switch Bueno Decente Premium Tío Es una buena portátil El tema de Diablo Tío Sería un juego Que daría muchísimas bazas Y se podría explotar bastante Porque es muy cómodo El tema de jugar Con tus amigos En cooperativo En el parque De acuerdo Sería una locura Gente Una locura Lo dicho Un abrazo muy fuerte Muchas gracias Por haber estado aquí Un día más Y en resumen Microsoft Quiere aumentar su presencia En tiendas físicas Mediante acuerdo económico Por otra parte También tenemos El tema de Jugar con un amigo Que tenga un PC cutre A través de internet Partiendo tú De Xbox O sea Una locura Gente Es maravilloso Tío De verdad No sabéis lo bueno Que es eso Es oro puro De acuerdo Que tú Puedas jugar con alguien Que no tenga tu misma consola Y que además No necesite un PC Super pepino O sea Es brutal gente Brutal Siempre y cuando tengas Un internet de 5 megas Me imagino Es el mínimo Que yo utilizo Y funciona De lujo Lo dicho Y ya para rematar El tema del rumor este De Diablo Nintendo Switch Sería una auténtica Gozada gente Lo dicho Ya está Hasta mañana Así tal cual gente Nos vamos